Para cortar la distancia Me voy por esta vereda Me voy cantando unos versos Escorrido no es tragedia Para decir las verdades De mi compa José Heredia En la presa San Alona Fue donde José nació Con la ayuda de sus padres Los sufrimientos venció Pasó muy triste niñez Hasta que por fin creció No es nomás decir soy hombre Hay que demostrar con hechos Lo conozco de hace tiempo Seguido su mano estrecho Él comenzó desde abajo No lo digo con despecho Siempre que anda de parranda Lo digo por si no saben Que nunca se le separa Su cuñado ochente Chávez Por un lado bien sereno Es lo que hay que hacer Ya sabes Las puertas están abiertas Sea de día o sea de noche Por donde quiera que la anda Por donde quiera que la anda Todo mundo lo conoce Será por su sencillez Que la nadie desconoce Lo miraron en Tepic Lo miraron en Tepic En Culiacán Y Sonora Por la Baja California Anda siempre a todas horas Por donde quiera que la anda Siempre jala la tambora Lo miraron en Tepic Lo miraron en Tepic Gracias.